expo moda es distinción clase estilo lo más actual en ropa íntima para ellas y ellos baby doll boxer pijamas cómodas y atractivas para tu gusto tenemos para ti ropa casual deportiva y para los más pequeños el departamento más grande un nivel completo para los consentidos de la casa visítanos en la calle camejo al lado de la parada don pepe expo moda está a la moda